Corre, 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 Mariela Mami 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 viene Mami 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 yo estoy cansada Otra vez de nuevo mi amor Yo no se lo que yo voy a hacer contigo Tanto que te digo que te deje Desimbécil Mírate mi amor Mírate ve Pues no me lo piensen los niños mi amor Aléjate de ese hombre ese mal nacido Mami Mami Ya yo lo encuentro mi amor Como decirte Mírate tu casa mi amor No tienes necesidad de aguantarle tanto maltrato Es imbécil Esa bestia Mira piensen los dos niños Míralo como tan de asustado Mira Mata Muchísima Mata Monta 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 Mi amor, los niños están En mi habitación, viendo televisión Ven acá Y ese es el animal ese, préstame, ven Que yo sí le voy a contestar No, mami, mami Préstame, que yo le voy a decir lo que él se merece Mami, no vale la pena Hablar con ese animal Mami, tú lo sabes Que cuando él se le mete una cosa en la cabeza Él se cree que es el rey del mundo Que él puede hacer y deshacer Mira cómo me tiene Pero yo estoy cansada De que use mi cuerpo Como lo que él quiera Bueno, mi amor Déjame contestarle, mi amor No, mami, no No vale la pena, mami No vale la pena, mami Bueno Lo importante es la decisión Que tú vayas a tomar, mi amor De ahora en lo adelante Porque tú tienes que echar sola Para adelante Porque ese animal Por más dinero que tenga No sirve, mi amor Mira Miren las condiciones que te tiene Y también le hace daño a los niños Tú sabes lo que más rabia me da, mami Tú sabes lo que más rabia Que tú y papi Nunca me pusieron una mano encima Mami, tú me enseñaste a ser una mujer fuerte A echar hacia adelante Y mira cómo yo terminé Mami, mira Mami, él se cree que él fuera mi madre Mami, yo quiero Pero yo te juro Que esta fue la gota que derramó el vaso, mami Algo tiene que pasar de ahora en adelante Ya La decisión que tú tomes, mi amor Yo te apoyo Mami, gracias ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes que pensar en tus niños Eso no sirve Por más dinero que tenga No sirve, mi amor Como hombre Es una beca Y me vas a cometer una locura El día que él vuelva a ponerte la mano encima ¿Viste? Yo te amo, mi amor Yo te amo Mariela Sal, ven Quiero hablar contigo Yo sé que estás aquí Doña, dígale a Mariela que venga acá Quiero hablar algo con ella Mira, buena bestia ¿Quién te crees tú Para venir a dar orden Y a mi casa A tocar de esa manera? ¿Eh? Tú no eres nadie Para tú venir Y en segundo lugar Tú no vas a ver a mi hija Mi hija no va a salir Y la vas a volver a tocar Nunca más ¿Entendiste? Nunca más Sea tú quien sea Tú no vuelve a ponerle un dedo encima A mi hija ¿Sabes? Ay, qué abusador Usted siempre Usted siempre ha sido Una viejita metiche Siempre como metiéndose En lo que no le importa Lleva vida Y ahora me doy cuenta Como que tiene Un indicio de Alzheimer Porque se le está olvidando Que quien construyó esta casa Fui yo ¿Y a mi qué vino? Porque usted y su hija No tenían ni en qué caerse muertas Y hoy son alguien Gracias a mí Así que dígale Que salga de ahí Porque hoy se va conmigo Ella y los muchachos Y yo soy peligroso Y yo soy peligroso Con lo que me pertenece ¿Sabes? Cosa que lamento Tanto El que tú te hagas en mi Y yo en nuestra vida ¿Viste? ¿Oíste? Cosa que lamento Pero oye Una advertencia Te voy a dar Sea tú quien sea Y el poder que tú tengas Te juro por mi vida Que tú no le pones Un dedo más encima Y no se va contigo Muriela Que salga de ahí Si no te vas Llama a la policía Llama a la policía Es verdad Que ella tiene demencia Se le está olvidando ¿Quién soy yo? Llame a quien usted Le dé la gana Porque hoy Ella se va conmigo Eso lo veremos Eso lo veremos No haga que se lo pierda la sangre Porque será peor Mariela Sal de ahí Si no sale Te quito a los muchachos ¡Mariela! Sal de ahí Mariela Te lo estoy diciendo Por la abuela Porque tú sabes Cómo yo me pongo Mariela Mariela camina para la casa Saludos caballero Hemos recibido una llamada Por alteración Al orden público Y amenazas Aquí todo está tranquilo Yo no veo desorden Y se lo está diciendo El Teniente Coronel Edwin Roberto Alcántara Así que váyase por donde usted vino Y evite inconvenientes Señor Es mi deber Pedirle su identificación Identifíquese por favor El problema de los guardias Cuando son reclutas Es que No investigan Cuáles son sus superiores Entonces siga su camino Que aquí no pasa nada Ay Suegrita Mariela No pongan las cosas más difíciles Dos infelices como ustedes Conmigo no van a poder Te voy a dar hasta mañana Para que regreses a la casa Con los niños Y muerta Vuelvo contigo Tú eres mía Y tú sabes muy bien De lo que soy capaz Con lo que me pertenece ¿Oíste? Oye Tú vayas a mi hija Mañana la quiero Te dije que nunca más Le ponle un dedo encima a mi hija Oíste animal Bestia Mañana la quiero en la casa Con los muchachos Nunca Ya lo sabes Nunca Tú la verás Nunca Nunca Ven mi hija Ven Nunca Nunca Bestia Nunca Jamás Pues sí Mariela Mi amor Ya todo está listo Ya todo está dicho Nos vamos a tener que ir Para preservar tu vida Y la seguridad de los niños Ya yo no aguanto ver más Maltrato en ti Tú sabes como somos las madres ya De verdad ¿Sabes qué es lo que más rabia me da? Es la justicia Cuántas denuncias no he puesto Cuántas denuncias no he puesto mami Cuántas veces no he acudido Buscando protección legal Y él por ser el gran señor Por tener autoridad Todo el mundo es indiferente No pasa nada No le pasa nada Al contrario La que es más ultrajada La maltratada soy yo Por años Ya mami Ya basta Vamos a hacer eso Vámonos fuera de la ciudad Aunque sea por un tiempo Quizás hacemos una vida lejos de acá Así es mi amor Porque tú sabes Cómo es que trabaja la justicia aquí Que A uno no le hacen caso Imagínate Delante del poder Que tiene ese señor Y aparte de eso Loco Entonces lo que vamos a hacer No lo vamos a pensar dos veces Y nos vamos ya Vamos a preparar todo De los niños Y nos vamos Esa es la mejor decisión Que hemos podido tomar Mi niño Oíste Dígame caballero ¿Qué desean? A mí me asignó el coronel Alcántara Para que le diera seguimiento Y le brindara protección Mami yo lo conozco Este es uno de los corruptos Que trabaja para Edwin Él es militar ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corran mis niños! ¡Corran! Ya él salió para acá Lleguen unos minutos ¡Corran! 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 ¿Cuál es la intención de estas mujeres? ¿Esta va a dar al coronel? Sí, señor, estoy viendo a la señora suya como que quiere escapar. ¿Qué hago? Ok, ok, ok. ¡Corre! 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 Dime, ¿qué pasó? Se escaparon. ¡Becime! ¡No te da luna! ¡Mira! ¿Por qué se vio que la madre para acá a ti? Parece que fue por la parte de atrás. Pero eso era el miedo que yo tenía, que no se me fueran esas mujeres por ahí. Y se ve la puerta por allá. Lo siento, lo siento. ¿Que lo sientes? Mira, no te meto 30 días en la lomba, mira, porque Dios es grande. Pero si esa mujer me deja, se me pierde, tú mismo date uno en el pie. Para no dártelo yo, porque en la cabeza te lo voy a dar. ¡Camina! ¡Pecosai! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mi hijo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espera, mi hijo! ¡Corre! ¡Por eso que yo siempre tengo que hacer las cosas yo! No puedo cuidar nada, ¿verdad? Pero tú, la recluta. ¿Viste? Vete por ahí. Ok. Por ahí. Cualquier cosa me avisa. Ok. ¡Corre! 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 Mami, mami, escúchame. Los niños están muy, muy agitados. Tú también. ¡Escóndanse detrás de ese árbol que está allá! ¡Descansen! Él me sigue, mamá, yo me iré por allá. No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gio! Te lo di todo a ti. Una mujer como tú nunca conseguiría un hombre como yo. Tu vida, escúchame, sería solamente una miseria sin mí. Tú tienes que respetarme, amarme y hacer lo que yo quiera. Mira, mírate lo fea que estás. Solamente con un día fuera de tu casa. Tú no eres nadie sin mí. ¡Mentira! Tú eres un poco hombre. Para tú sentir un poquito de hombría tienes que golpearme. ¡Mírame! ¡Sí, hazlo! ¡Hazlo! Eso es lo único que tú sabes hacer. Porque tú eres incapaz de sentir amor. Y tú sabes lo que yo siento por ti. ¡Asco! Yo contigo no vuelvo nunca. Tú eres una basura de hombre. ¡Tú! Eres un poco hombre. Un hombre incapaz de hacerme sentir mujer. ¿Tú sabes lo que tú me haces sentir? Repudio. ¡Sí! Repudio. Tú, tú y una hormiga son lo mismo. Yo valvo. ¡Cállate! ¡Asco! Sí, te duele. ¿Te duele oírlo? ¿Te duele oírlo? Todo este tiempo tú sintiendo asco como... Sí, sí, asco es lo que yo siento. Todo este tiempo sintiendo asco. Sí, es lo que yo siento. Es lo único que tú a mí me haces. ¿Qué te dijo conmigo sintiendo asco? La violencia que tú tienes. Ese ego de creerte superior. De creerte el gran hombre. Porque me golpeas, mírame. Mira los golpes que tú haces. Para lo único que sirves es para eso. Para golpear. Eres un poco hombre. Eres un infeliz. ¡Ya! ¡Me cagé! ¡Me cagé! ¡Basta! Hasta hoy. ¿Te cansaste? Sí. Me cansé. Entonces, ¿dónde se acabará aquello? Mira. Mira lo que acabas de hacer. Esta es tu culpa. Espérame allá, mi amor. ¡Ay, mi hija! ¡Mi hija! Quédense aquí, mis hijos. Quédense aquí, mis hijos. ¡Ay, mi hija! ¡Mi 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 hija! Una mujer no debe ser tocada ni siquiera con el pétalo de una rosa Lamentablemente hay un mal que ha venido aumentando de manera significativa Y es la violencia contra la mujer Vemos como hombres de manera indiscriminada golpean, ultrajan Aquel ser amado, aquel ser querido que pusieron bajo su cobertura Con la intención de que la protegiera Como pudimos ver en esta historia aquella mujer a pesar de que tuvo una leve oportunidad para huir de aquel hombre Volvió a caer en las garras del mismo y el mismo lamentablemente terminó con su vida Este video es diseñado básica y exclusivamente para usted mujer que me escucha Si usted está viendo símbolos de agresión tanto físicos como psicológicos de su pareja para con su vida No se quede estática, corra de aquel lugar Usted no ha sido diseñada para el maltrato Por el contrario, usted es un vaso que debe ser tratado como más frágil Ya que el mismo Dios lo demanda Tu vida es importante, tu vida es valiosa Huye de la violencia ahora que estás a tiempo